Diego Rodríguez estaba porque vivía frente a mi casa, éramos muy amigos bateristas, escuchábamos discos, jugábamos al fútbol en la puerta de mi casa todo el tiempo y un día de cualquiera de esos a la tarde, para me acuerdo un auto esos americanos, tenía un tipo que tenía un auto americano gigante, no me acuerdo que era un, pero un auto esos americanos que entraban 12 adelante y 12 atrás, era enorme, viste que tenía el asiento entero, y sale Diego lo veo que hay movida ahí y yendo de adentro del auto, éramos todos usados pelos muy largos, bueno Mariano Rosa me acota acá mi apuntadora bueno y le pregunto a Diego Rodríguez ¿dónde van? me dice, no vamos a tocar a Chascomún, a Chascomún en esa época era como ir qué sé yo cuidate, en el foro ese, pero era nuevo el foro, no me acuerdo qué era, bueno ¿querés venir? me dice, y vamos, y me subí y fui con los dulces de Mebrillo todo en ese auto adentro, fui a Chascomún y había un festival en un cine, el cine Chascomún me lo guardaba perfectamente y voy a ir al cine Chascomún, todo, todo, todo y yo tocaba, me prendían todas las zapadas que venían y tocaron las bandas y después hubo una zapada final y quién se va a subir la zapada final como me subí, y el bajista ¿quién era? Cirso Cirso, mirá, que es de Chascomún de Chascomún, y ahí empezó una conexión y se armó Nueva Aldea que fue otro boom de la zona, en la zona fue un boom tremendo Nueva Aldea laburábamos pero olvidate lo que se trabajaba, era impresionante, de hasta tres pechas, cuatro por fin de semana, una cosa así por todo, porque se hacía a todos los pueblos de que se te ocurra, hasta la costa, viste, todos los pueblos bajo el nombre de Nueva Aldea siempre Nueva Aldea, muy bueno, y bueno, y después estaba en Nueva Aldea, entonces ¿qué pasó? Ellos eran muy amigos, no sé por qué motivo, eran muy amigos de aquí de Rogero, que aquí de Rogero en su momento era un pianista top, top y era pianista de pintura fresca, una banda de pintura fresca, era una banda de capital, pintura fresca era, era pianista que tiene un gran accidente que se matan todos, pintura fresca, salieron todos lados, fue famoso eso, se salvaron dos, creo, dos, tres, iban todos en una cupeta torino me acuerdo, y se hicieron pelota mal, iban a tocar, se tocaba mucho, bueno, y Aquiles se queda sin pintura fresca, que era un pianista muy famoso y era de capital, y tenía, el padre de Aquiles Rogero fue un pianista re famoso que tocaba con Darien, con toda esa mano, con la mano top del tango, o sea que Aquiles tenía una gran conexión con todo el ambiente, o sea, un tipo de ambiente de la música de capital, que nosotros siempre estábamos dando vueltas alrededor de capital, pero no estábamos entrando, qué pasó, pintura fresca, se disolvió por razones obvias, y Aquiles, que era amigo de ellos, la verdad que algún día le voy a preguntar, no sé por qué, era amigo, se unió a Nueva Aldea, y Nueva Aldea con Aquiles, te encargo lo que era, olvidate, olvidate, hay medio conexiones todo, caemos en la CBS, que hoy es la Sony, no te voy a contar todos los detalles, me acuerdo perfectamente, caemos ahí, y se arma, y hace, ah no, y nos toman a prueba, CBS y en esa época se hacían mucho esos discos, que había muchos artistas, en un disco diferente, y a nosotros el tipo, no sé ni quién era el productor, nos puso los Prados, tipo así, tipo como este, ah, no lo ves ahí, tengo uno de alta tensión, ahí lo ve, ahí lo ve, levantaste y lo vi, uno de alta tensión, exacto, esa onda, y bueno, y grabamos un cover, creo que era de los iracundos, una cosa así por ese lado, mirá, nos contrata, nos contrata la Sony, o CBS, nos contrata, y nos pone, que nos queda el nombre de los Prados, y el primer disco que saca los Prados, te puedo asegurar que lo pasaban, hasta abajo del baño, fue un éxito inclusive en México, en todos lados, después no te voy a contar toda la historia de los Prados, y como en ella, los Prados era una banda que hacía melódico, pero en vivo, la reventaba mal, para esa época, y ahí está el Anderle, ¿no? también, con ustedes. Claro, bueno, si te cuento otra historia de hablar, el representante no es el Anderle, olvídate, era una cosa de loco, yo era chico, viste, se llenaron todos de guita, menos yo, menos yo, y de esa tengo para contarte, mamadera, bueno, pero a mí como, yo soy uno de los pocos músicos que le gusta la música, claro, no sé si se entiende. Y discos, discos sacaron, ¿qué? dos, ¿no? No, uno, dos, dos, ¿no? No, tres creo, tres creo. Tres, ok. Pero era como toda la banda empezó a descargar, empezó después los problemas, empezó a descargar, te voy a contar toda la historia, como toda la banda. Había un problema, íbamos a México, imagínate que el representante nuestro, Anderle, el representante de Sandro, en pleno éxito, no, Sandro allá arriba, no al principio. Es una cosa de locos. Mirá. Sí, tremendo. No sé qué te iba a contar, ahí me perdí. Con la historia. Y ahí cuando los Prados, cuando los Prados se disuelve, ¿en qué seguiste tu carrera musical, hasta que enganchaste con las violetas? No, el bascón. Porque a todo, ah, lo que la anécdota que iba a contar, los Prados, lo último, cortito. A todo esto, a mí siempre, o sea, yo, si tenía, me gusta todo tipo de música, pero mi base era el rock, olvidate, siempre con el rock. Lo que pasa es que yo, trabajaba de músico también. Los Prados hacían melódico, porque la compañía, reventó con eso, y vendió muchísimo. pero, eso es lo que estaba contando, ahora volví. Y era impresionante lo que eran vivos los Prados, pero mal, mal, con jamón, toda la mano, mal, y con Aquiles, unos músicos, olvidate, y las voces eran tremendas. Y lo hacían melódico, pero en el show te mandaban un sharp, y mi forma de tocar no era muy melódica, pero ahí aprendí, aprendí muchísimo a grabar, y todo ese tipo de cosas, porque se grababa en vivo, todo, impresionante lo que aprendí. Andaba muy bien. Y la anécdota es que una mujer, estaba tocando con Charlie García, estaba en Córdoba, me acuerdo perfectamente, estaba el guitarrista de Los Pájaros, ¿cómo se llamaba el grupo? Un grupo de Charlie, ¿cómo era? La máquina hace el pájaro. Sí, el guitarrista de la máquina hace el pájaro, y con otro más. Y no sé por qué salió el motivo, le dije Los Prados, y vos tocabas en Los Prados, me dice Charlie, porque en ese ambiente musical era muy chico, bueno, ese capital y todo. Y hasta el mundo del rock le llegaban las informaciones de que es una banda que sabía de música, se te caía el... Bueno, sigamos. Ah, mirá, y ahí dijo, sí, era yo. Y ahí le dije, sí, el baterista era yo. Ah, hombre. Sí, se sorprendió, viste, porque aparte estaba él siendo pianista, estaba Kille Rollero, viste, no era, era muy pro, Cirso en Bajo, era, epa, epa. Eran famosas por las voces, porque amaban voces. Y eran, eso no desafinaba a ninguno, nada. Claro. Eran una cosa, eran buenos en serio. Y cantaba muy bien, ¿no? ¿Quién? Boli. Y Cacho. Cacho. Boli, el solista era Cacho, el que metió el gif, pero eran tremendos. Pero eran tres hermanos también. El destino me iba a llevar, a seguir con tres hermanos. Te encargo, pobre Mario. La película continúa, viste, pobre Mario, otra vez tres hermanos. Y yo no me daba cuenta. Pero otra vez tres hermanos. Y tenía otro detalle jodido. No jodido, bueno, a veces lo estaba mal. pero otro detalle. Me rodeaban escorpianos. Claro. Y se estaba complicando todo. O sea que el panorama de Mario se estaba metiendo en un túnel negro. Negro. Sin saberlo. ¿Y cuando se separan entonces ustedes? ¿Vos qué seguiste haciendo hasta encontrar otro grupo? Me lo habías preguntado eso. Se separa Nueva Aldea. Y cuando se separa Nueva Aldea, yo venía teniendo algunos contactos con Federico, porque Dulce Membrillo también se había separado. Ok. En ese momento. Y Federico no cantaba. ¿Me acuerdas? Me lo encontré en la calle, en la calle La Plata, y tuvimos el primero. Yo lo veía, pero nunca tenía buena relación así. Él ya sabía cómo tocaba la batería. Yo sabía que era músico, entre comillas, profesional. me hizo un par de approach. Y después se da que yo me voy a vivir así. Seguía yo tocando, pero con él. Tuve un lapso ahí que tocaba, pero tocaba con algunos medios. Son los medios crotos. No había nada. Pero más que crotos, en la música tenés que tener, es lo que yo pienso. Si vas a trabajar con una banda, vos tenés que tener alguna idea de armar algo. Es como armar algo. Tenés que armar algo. No es una cosa. Entonces tuve un lapso ahí que tocaba con gente, pero no tenían esas cosas que tenés que tener. Porque aparte de saber tocar, de componer, y un montón de cosas, tenés que tener otra cosa. Que esa otra cosa no la tiene cualquiera tampoco. Y además de esa otra cosa, tenés que tener suerte. Hay varios factores. La otra cosa es fundamental para que la cosa empiece. La suerte viene después. La suerte viene después. Y entonces no encontramos ahí. Y mirá, me mudó a Citibel, que es cerca de La Plata, con Silvia, que es mi mujer actual, por ahora. Y sabés que a una cuadra se había mudado Federico Moura. No. Sí. Y ahí empezamos a juntarnos y dijimos vamos a hacer un grupo y ahí se empezó a armar un grupo. Que nos costó lo que se te pueda ocurrir. Nos costó porque el tema de la música, me acuerdo que recién venían los... Estoy hablando ese año de haber sido 77, 78, 77, una cosa así. Sí. y yo en ese año en el 78 me fui a Nueva York en un biplano. Me acuerdo. A ver qué pasaba. y ya con Federico ahí empezábamos a intentar hacer y llegamos bastante lejos, pero nos encontramos, vos bien lo sabés, nos encontramos con músicos que tocaban muy bien, pero nos encontramos con gente que le faltaba eso, que no le pusimos nombre todavía. Porque ¿cómo formaban las violetas? ¿Era vos? No teníamos no teníamos guitarra. Ah, porque uno de los problemas que había era que no conseguíamos guitarrista, porque veníamos de una época muy hippie, estábamos rematando 77, y otra vez los guitarristas todos querían de Jimi Hendry, querían hicieron unos crotos, viste, o todo era piripipi, todos de Jimi Hendry venían de toda esa mano así, querían una música fantástica, pero para eso está él, viste, hay algunos que son buenos. Bueno, pero vamos, en lo que estaba buscando no era, porque obviamente que no existía ni internet ni la computadora, me estaba hablando de que no existía la computadora, imagínate, para enterarte de lo que pasaba en Estados Unidos, no era cualquiera, pero no sé de qué manera en esa época llegaron los primeros discos de no sé qué años, era B-52 y empezaba toda esa mano, la movida New Way famosa, empezaba, y vos necesitabas otro tipo de músico para eso, viste, o un músico que se adaptara a todo, no que sea un cabeza de Ado King, que lo único que hacía era eso, entonces con Federico nos costó muchísimo eso, Moraleja, empezamos a armar la banda, lo metí a mi hermano porque mi hermano parecía esas condiciones, en eso, el gordo a Ricardo tenía esas condiciones de su estilo de tocar y se aprendía, bien, y Circe y Shea, que lo tenía el operador que siempre tratábamos de buena onda con Circe y Shea, pero como no había guitarrista, Circe y Shea tocó la guitarra porque entendía cómo venía la mano, entonces tocó la guitarra Circe y pusimos bajista a un enano que se llamaba Néstor Madrid, que tuvo un estudio en Brasil donde grabó Los Redonditos volvían a Brasil, lo grabó a Los Redonditos y grabó no sé qué disco, en octubre, algo de eso, grabaron, esa porquería, pero hay algo por ahí, y escúchame, y ahí, y ahí, y quién más tocaba, no, y Federico Cantante, y aquí le tocó como sesionista ahí, aquí le tocó como sesionista porque, bueno, esa es la otra parte, logramos, ya hay la banda, buenísima, Las Violetas, hicimos un par de presentaciones y grabamos, no me acuerdo quién nos produjo o si lo hicimos nosotros, pero grabamos en un estudio que se llamaba Taiwán, que era muy buen estudio en ese momento, top, top, ah, pero grabamos ahí porque yo me acuerdo, porque todo en medio de eso, ah, ahora me remembro, entre medio de los Prados, en ese agujero que había, no tenía movida, no tenía movida, no podía lograr encajar hasta que apareció Federico no encajaba ninguna, ninguna movida de banda, que es lo que a mí me gustaba, pero sí laburé, ese lapso, pequeño detalle, me olvidé, gracias a Aquiles Rogero, que tenía muy buena onda con Aquiles, Aquiles había puesto una empresa de música, de jingles, de música para las películas, que se laburó y se hizo un millonario mal, bien, no, bien, laburó muchísimo, casi todos los jingles y cosas que había en televisión eran de él, por lo tanto, la batería que escuchaba se la alarmía, en un porcentaje de altísimo de propaganda, porque era una de las empresas, en ese momento, la empresa, con Luis Posse, el socio, y hacía música para la publicidad, publicidad y películas, en algunas películas, la otra vez había, no, otra vez, en un momento apareció una película que había, me acuerdo, y qué locos, venían, en el final pasa la película y al final, no, te lo ponen, batería, Mario Cerro, decía, ¿en serio? Sí, muy gracioso, esa película era la película de los espías, una de esas películas extrañas de, ¿de los superagentes? Esa, esa, mojarrita, y esa banda, ¿de los superagentes? Así que tocabas en esa película, y la música que está en la batería, y aquí, a mí me contrataban, claro, claro, y como siempre, obviamente, todos hacían millonarios, menos yo, o sea, que seguía, bien el curso, y esto no terminó ahí, porque esto seguía, y todos hacían millonarios, menos yo, entonces, para grabar ese disco en Take One. Y grabamos dos temas en Take One, y ahí graba, por eso la relación con ese estudio, y ahí graba Aquiles los teclados, que hoy lo escuché, ahora, bueno, eso lo contarás vos, en la historia, pues, son producciones, están cargando de esa grabación, y ahí me di cuenta de lo que había tocado Aquiles en esa época, que tenía un sintetizador en esa época, un arte, en esa época estamos hablando, hay uno que le dice, ah, sí, qué boludo, ahora sí, en el año 78, tener un arte, olvidate, y jamón, olvidate. Y tocaba mucho, digamos, las violetas, era de tocar, sí, mucho en boliche, así o no? No, 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 empezábamos a tocar, costaba mucho, porque el rock en boliche no había entrado, si no hacías cobre, si no hacías cobre, o algo, no te conocías, no habíamos metido, no estabas en el circuito, o sea, que era más peliagudo, tocábamos, sí, pero más peliagudo, todavía no estábamos en circuito. Claro. Me acuerdo que en el estudio en Taiwán estaba grabando Papo, me acuerdo, de esa época, y grababan un montón en ese momento, Lito Nevia, un montón, le grababan en el estudio en Taiwán, en un momento fue un estudio importantísimo ahí en Perú, y no me acuerdo de si no Belgrano, no, y acá es. Perú, Belgrano, tal cual, ese esquina, un edificio icónico. Ese, ahí, hermoso, era un lugar, y yo prácticamente viví un par de años, unos años largos, vivía ahí, porque me pasaba grabando todo el tiempo, o sea, que yo tenía un edificio de grabación que olvidate. Ese edificio, ¿cómo se llama? Otto Wolf. Ah, mirá vos. Sí, y sabés que, y era el edificio Anavira Mianovic, ese, en sus principios, ¿no? Sí, esa esquina es, es de, está protegida y todo ese edificio, es espectacular. Hermoso. Sí, es impresionante. y ahí, bueno, y después, bueno, tocan esas famosas veces en Pinamar y se disuelven. Eh, a ver qué pasó. Sí, después de Pinamar, del éxito de Pinamar, pero no fue porque nos disuelven, porque, los músicos, los músicos tenían más, tenían más problemas, así es, seguimos en la, en la película, a ver los músicos, yo le he hecho, me digo a este tipo, le hecha la culpa, le hecha la culpa a los músicos. Como si fuera astronauta. Claro. La culpa fue del otro. No, lo que yo tenía claro, lo que no me van a poder culpar a mí, seguro, ninguno, por más que hablen, era que yo seguía, que quería amar un grupo. De esa, olvídate. Federico también, Federico quería, estábamos arrepentidos. Entonces, hubo bardo con la violeta, pues nos hicimos, en conclusión, como veía que la cosa estaba acá, nos vamos, nos vamos a España, con Federico, nos vamos a España. Pero ustedes dos solos. Sí, nos vamos los dos solos a España, y ponemos una banda allá. Mirá, traigo con la coca. ¿Y? Sí, sí, ¿eh? Iba a venir Cirso, pero no vino. Ah. Abortó Cirso. Ah, ¿a Cirso también en la partida? En un momento se le habló, pero ya el de movida se bajó, con la historia, el mejor, no hablar, como decía el pelado, mejor no hablar de ciertas cosas. Se bajó. ¿Y ahí? Muy largo toda la historia, porque todo viene de adelante también. Yo no te la estoy resumiendo, porque todo es un rollo. Y ahí te quedaste conmigo. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a Madrid con Federico? Sí, saqué pasaje. Ojo, el piojo, pasaje. No es que me iba, sacaba pasaje con fecha, todo listo, nos vamos, loco, nos vamos. Me voy, me mudaba. no? No, estaba a pedirme si iba a Silvia, pero estaba embarazada, creo ya. Ah, mirá. O si no, nos vamos a España, loco, a hacer la carrera, a hacer una banda de ahí. Imaginate, en esa época, si caíamos Federico y yo allá, con lo profesional que venía yo de esa mano, olvídate. Estaría viviendo ahí, cerca de tu casa, y tendría esa mansión, esa mansión que ves por la ventana de tu casa, ¿viste? Esa sería la mía. Y hubieras vuelto a las tierras de los cerras. Totalmente. Bueno. ¿Y tenían los tickets y qué pasó? Federico dice, yo me voy unos días antes a Río, y de ahí me voy, y de ahí nos encontramos en Madrid, y empezamos la película. Y este Federico no tiene mejor idea que quedarse en Río y clavarse. De lo cual tengo un documento que es una carta. Sí, señor. La carta que la vamos a publicar, o la va a publicar, son producciones. Sí, Para que la gente sepa la verdad. No lo mientan. Bueno. Y Federico se queda en Río de Janeiro. Le gustaba el candombe, se quedó allá, el candombe me mató el uruguayo, el brasileño. Y se queda allá, y yo digo, ¿qué hacemos ahora? ¿De qué me dibujo? Debo ir a un bajón. Cambio el pasaje para Nueva York, y me voy a Nueva York. ¿Con qué objetivo? Estaba recombinado, porque ya había estado el año anterior en Nueva York, pero el año anterior todavía estaba, todavía estaba el año anterior. En ese año, ¿qué pasó? Pasa de todo. Me empecé a relacionar, porque estaba marabunta, y me empecé a relacionar, me iba ahí con Julio, empecé a relacionar, y se empezó a armar otra cosa. Agarré, yo había quedado ya, ahí así que había, otra vez que había quedado en la nada, no me iba a España. Federico no estaba, ¿qué hacemos? Otra vez, zapá. Sigue, esto sigue. Qué perseverante que era, ¿no? Sí. Y sigue, y sigue, como tenía la relación con el marabunta, se arma la historia con, empieza a armar una historia con Julio, Marcelo ni tocaba apenas, estaba Muguetti, y qué sé, más o menos ahí, y en el gordo, el gordo, lo teníamos al gordo, y resulta que, y teníamos, elegimos a Laura Gallego para que cante, y bueno, y armamos un quiosquito ahí, no eran grandes músicos, ni nunca lo fueron, pero bueno, se armó un quiosquito, digo, bueno, acá hay algo, tenía, tenía algo bueno, al nadie, como nadie sabía tocar, entre comillas, nadie sabía tocar, y se lograba, hubo mucho ensayo y disciplina, sí, obviamente que gente que tenía oído, creo que uno tenía dos, ese es buenísimo, uno tenía dos oídos, sí, uno, bueno, ya está, cambié el pasaje de España, agarré, y me fui a Nueva York, y voy a Nueva York, y me compro una consola de grabación, y cosas, todo, y vuelvo, y empezamos a darle más máquina a esta formación, con Laura Gallego cantando, y empezamos a dar más máquina a esta formación, y mucho ensayo, todo, Julio tenía temas, había temas, que los arreglaba con la banda, que se yo, y con mucho ensayo y todo, se lograba, se lograba, algo interesante, salió de eso, salía la música, salía interesante, con esos elementos, se lograba, y mucho ensayo, y mucha dedicación, se lograba interesante, y cantaba Laura Gallego, que no, Laura Gallego, que está firme todo, pero le faltó una tuerca, para que ser una cantante, porque hubo muchas cantantes, podía ser la cantante, de No Doubt, alguna cosa, le faltó esa parte escénica, le faltó ese espíritu, de las tablas, del escenario, sea lo tuyo, exactamente, por más que después, te va perfeccionando, pero eso, lo tenés que tener, es una de las cosas, que tenés que tener, tantas patas, esa es una, no la tenía, y mataba todo en vivo, en la grabación, en la grabación, vos escuchabas alguna grabación, de esa banda, que se llamaba duro, esa banda esa, y ha escuchado algo, y está fenómeno, lo que suena atrás, viste, estaba encaminado, bueno, y ahí en el medio, de todo eso, lo de Laura no camina, qué sé yo, no, no, y se vuelve a, Federico ya se estaba cansando, de estar en Brasil, vino acá, vio la banda como sonaba, se volvió a decir, que bueno, definitivamente cuando vuelve, comienza la otra historia, con otra vez, de ese hermano, ojo, ya a mí se me había pasado por alto, de haberlo sabido, de haberlo sabido, y ahí bueno, empiezan a ensayar, con Federico, ahí empieza la película, con Federico, exactamente, mira, con Federico, Gracias por ver el video.